Música Para mi un vestido de novia significa como la ilusión que tienes al momento de hacer el preparativo Como que cuando dicen boda, la mujer sobre todo siempre es como que el primer pensamiento que se tiene en la mente Es ok, mi vestido, como va a ser y todo y empiezas a imaginarte los detalles Y como te vas a proyectar ese día tan importante Música Música La primera escena que se me viene a la mente así ya el día de mi boda Es estando con mi mamá en el cuarto así como que antes de salir ya de la casa pues Como que tú en un espejo con tu vestido y tu mamá así como que al lado de ti Música Música Llevo un ratito en las expos y nunca me había puesto como que A imaginarme que este vestido si, este vestido no Pero una vez que como que ya te empiezas a meter y ya como que te dice el novio Ok, bebiendo vestidos si es así de te empiezas a checar los detalles que tienen No sé, los que sacaste ya y no, mira me gustó esto pero quiero buscarlo en otro Y ahora si ya como que empiezo el detalle y como la búsqueda así de que es lo que yo quiero Pero no, la emoción es súper padre, súper especial y a pesar de todos los que me he probado La emoción, la sensación es muy diferente y buscas el especial para ti y para tu día Música 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 Música